¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues es fin de semana, es domingo, pero aquí estamos para traer la información. Gracias por acompañarme este ratito en un directo que trataré de resumirlo lo más rápido posible. Hay una emergencia nacional en Trinidad y Tobago y esto podría afectar pues no nada más ahí, sino a otras zonas del Caribe. ¿Qué está pasando ahí en esta emergencia? Bueno, pues hay un derrame, como pueden observar, un derrame de crudo en sus costas que está afectando la zona y que cada vez se ha agravado más la situación. Empezó por ser un pequeño derrame que resultó no era tan pequeño y que evidentemente pues es preocupante lo que sucede en esa zona. Los detalles, déjeme y se los cuento. La Agencia de Gestión de Emergencias del Medio Ambiente halló estos daños en la recife y en algunas playas. Según el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, habría dicho que en una visita que hizo son más o menos 14 kilómetros los afectados por este derrame. Supuestamente ahorita hay mil voluntarios trabajando. Yo las imágenes que he visto hasta ahorita son así, o sea, sin gente, o sea, como si no, no les importara, no sé, una o dos personas por ahí trabajando cuando se requiere pues todo un ejército de personas para tratar de evitar este problema. Pero bueno, pues habría que esperar o ver algunas otras imágenes a ver si es verdad que están trabajando en esto. Esa imagen de Ocpara UI muestra pues al menos los efectos que están dando en las playas. Unos mil voluntarios supuestamente están trabajando en esto. La Oficina de Gestión y Preparación de Desastres indicó que el vertido es actualmente en un nivel de vertido número dos y se espera que puedan frenarlo para hacer frente a esta emergencia, pues una emergencia importante en la zona. Según dicen los complejos turísticos y hoteles del país quedaron afectados. Obviamente, pues quién va a querer hacer turismo en una playa así, verdad? Este que duro lo que aseguran es que bueno, pues ahora mismo el carnaval que tenían programado había un carnaval en Trinidad y Tobago que estaba a punto de empezar, pues ha sido suspendido. Según lo que reportan, este pues no va a haber carnaval, no se ha suspendido, se cancela el carnaval infantil debido a este este derrame de crudo en las costas, no? Bueno, vámonos ahora a otro asunto importante. Otra de las imágenes interesantes del día es el encuentro entre el Papa Francisco y Javier Millet, el presidente de Argentina. Este en su momento Javier Millet le dijo al Papa sucio izquierdista. Así es como llamó al Papa en algún momento, pero pues ahora se están dando el abrazo. El Papa Francisco abrazó el día de hoy al presidente Millet, presidente argentino que alguna vez le criticó de varias formas. No nada más le dijo eso, le dijo imbécil, entre otras cosas. El primer encuentro de Francisco y Millet y fíjate qué locura, no? O sea, hacerte famoso a nivel mundial porque le dices imbécil al Papa y unos meses después estarlo abrazando ya como presidente. La verdad es que sí, está muy loca la vida de Javier Millet, sinceramente. Pero bueno, este y aparte un presidente argentino, no? O sea, pues bueno, el punto es que sí, o son un Papa más centro izquierda y un personaje como Millet, que es más como derecha, más ultra. Es un tema muy curioso. Digo, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, pues bueno, intercambiaron algunas palabras, se dieron la mano, se abrazaron. Este el Papa Francisco tiene 86 años y ahora mismo está un poco mal de salud. Por eso se encuentra en una silla de ruedas al momento del abrazo. Si se fijan, está, miren, está en una silla de ruedas y bueno, pues este nada, no? O sea, al final de cuentas, pues son dos líderes, no? Que yo me atrevería a decir, pues son dos líderes mundiales, porque Millet está pasando de ser un presidente argentina a ser un personaje mundial. O sea, digo, son raros los presidentes que logran llamar tanto la atención e incluso influir hacia otras partes del mundo. Y él, Millet, pues lo está logrando, no? La verdad, o sea, podrá gustar o no. Eso ya de cada quien, pero de que los de que se está convirtiendo en un líder mundial, pues se está convirtiendo y el Papa Francisco, pues obviamente, no? También yo digo Argentina, este pues ahora sí que esté exportando al mundo dos personajes, no? Ya ya no futbolistas nada más, sino líderes mundiales en otras áreas, no? Eso está interesante para Argentina. Saludos a toda la comunidad que nos ve por ahí. Y bueno, pues vamos a otro asunto interesante. Lo que está pasando en el mundo, oír la tendencia de hoy. Vamos a eso. La tendencia de tendencias a nivel mundial ahorita es la palabra OTAN. O sea, esta alianza está al borde del colapso, dicen algunos. Yo la verdad es que no creo que a tal nivel, pero sí que se tambaleó el día de hoy porque el expresidente de Estados Unidos, pero posible presidente de los Estados Unidos otra vez Donald Trump habría amenazado con retirar la protección, la protección de Estado. Bueno, así es como le llama él protección, verdad? La protección de Estados Unidos a los aliados de la OTAN frente a un hipotético ataque ruso, pero va más allá. O sea, es que va más allá. O sea, lo que dijo el día de hoy, la verdad es que sí está muy alucinado. O sea, dijo Trump que no nada más no los va a apoyar, sino que es más animación, que no los va a apoyar, sino que es más animación. O sea, lo que cada país debe de, digamos, pagar un cierto porcentaje del PIB para las armas internas y así pues que cada quien sea como pequeñas potencias militares y entre todos ayudarse. Pero algunos no lo han hecho. Algunos no han cumplido, no bastantes países no lo han cumplido. Entonces dice que no nada más no los va a apoyar, sino que es más animación, daría a Rusia que los ataque por no pagar. Imagínense ustedes. O sea, este pues en teoría digo el líder de la OTAN, pues es Estados Unidos, verdad? Pues que de la OTAN es la máxima potencia, o sea, de la OTAN la máxima potencia de Estados Unidos. Pero que hace Trump quitarle poder de por sí que este pues se ha ido diluyendo el poder de los Estados Unidos de precisamente desde su presidencia, porque él se empezó a alejar de todos estos temas, cosa que le han criticado mucho la inteligencia, incluso pues militares y militares que le han criticado. Pues ese poder de influir en el mundo ha ido desapareciendo por Trump, cosa que pues para otros países no lo ven nada mal. No también. O sea, el punto es que Trump ha dicho que el poder de Estados Unidos ha disminuido. Pues sí, pues precisamente por ti. O sea, realmente es alucinante que este personaje hace una cosa y después pasa el tiempo y entonces critica esa cosa que él hizo, pero se le echa la culpa al otro. O sea, esa es la constante. La Casa Blanca reaccionó obviamente. Jens Stoltenberg reaccionó. Es que esto fue así rápido. La Casa Blanca condenó las declaraciones de Donald Trump de apoyar a un ataque de Rusia a aliados de la OTAN. Imagínense la locura. El expresidente, yo creo que es parte del show y parte de la campaña, no? Pero sí está muy loco que un expresidente este y que un potencial presidente lo diga, no? Pero bueno, ahí está lo el exmandatario y pues potencial rival de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Se presentó el día de ayer en un mitin en compañía de Conway en Caimera del Sur y pues obviamente estos dichos fueron repudiados inmediatamente por el secretario general de la OTAN y Jens Stoltenberg y también por parte obviamente del gobierno de Biden. El gobierno de Joe Biden calificó de desquiciadas y atroces las declaraciones del expresidente Donald Trump. Incluso ya hay algunos políticos de Estados Unidos que están acusando a Trump de traición. O sea, es un tema que sí ha calado mucho y yo no dudo que incluso más adelante lo podemos ver. Ya veremos si eso sucede, pero yo no dudo que incluso republicanos van a cuestionar esta decisión de Trump de haber dicho esto, porque al final muchos republicanos pues están en favor de la OTAN y están apoyando a la OTAN. O sea, entonces vamos a ver, vamos a ver, no? Pero sí está muy loco este asunto y vamos pues a las reacciones que ha habido. Vamos a las reacciones de este asunto.